¿Qué tal, don Toñito? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto por su borreguito? Este borreguito vale 1,600, el último. ¿1,600? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué ese costo? ¿Cuál es el valor que tiene? Porque es un animalito criollo, que nos dedicamos a cuidarlo con los alimentos que se llaman pasturas, alfalfa, zacate, maíz molido, maíz quebrado. Ese es el alimento del ganado criollo, por ejemplo, el borreguito. Bienvenidos al espacio del Chávez Comunitario Mixteco. Vamos a hacer el proceso de la elaboración de la barbacoa. Somos una generación, pues ya de más de 45 años, desde mi abuelo, mi padre y una servidora. Su amiga Marisol les saluda. Y bueno, pues hoy que nos ha pedido Augusto justamente hacer el ritual, porque es un ritual lo que hacemos para elaborar lo que es la barbacoa tradicional aquí en Tlaxiaco. Pues quiero empezar por decirles que hacemos una barbacoa familiar, que hacemos una barbacoa de una tradición, pero sobre todo hacemos un trabajo con mucho respeto. Nos los han inculcado nuestros abuelos, nuestras abuelas, que tenemos primero que pedirle permiso al animalito, porque es una vida la que sacrificas. Sin embargo, pues es nuestro sustento familiar, es lo que nos ha dado alimento, lo que nos ha dado economía, y sobre todo que se transmita este conocimiento de generación en generación. Pues antes de sacrificar, como yo les decía, una vida, pues le pedimos permiso. Es un animalito que se crece en casa, que se crece en la familia, y vamos a pedir una vida. Vamos a pedirle permiso porque este animalito nos alimente, y sobre todo que sea como el símbolo de seguir transmitiendo este conocimiento. Entonces, con permiso de la madre tierra, del universo, y sobre todo de las familias que me anteceden, pues yo pido permiso para que este borreguito sea hoy el alimento que va a nutrir no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, y vamos a hacer este trabajo con mucho amor. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que vas a sacar? Se va a inflar para poder pelar. Para que se despegue la piel y la carne. ¿Esa para qué la ocupas? ¿La piel? Ajá. Ya no vale nada. ¿Ya no? Anticlub. ¿Ya no hacen chamarras con eso? Sí, ya no. ¿Se acabó todo eso? Espera. Valía 40 pesos una piel así. ¿Ahorita no vale nada? ¿Qué? ¿Qué? La calle para que no haya... ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está en la piel? ¿Sí? ¿Está en la piel? ¡Gracias! 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 ¿La piel? ¿Qué es la piel? ¿Qué es la hiel? Lo amargo a las que operan ¿Como la bilis? Eso mero O lo que hizo el abuelito Antes era más rápido ahora es el abuelito Es el abuelito El abuelito Estoy cholla Esta sangrita que queda aquí Pegadita No le tengan asco Es lo más rico Bueno Tengo que pegar A ver, plato en un momento Tengo que pegar ¿Sí? 14 y medio Lo legal 14 kilos Si agarramos un borreguito Del que come pasto Pesa 9 o 10 Y con este cuidado Que Que le doy Es que pesa lo que es De este tamañito ¿Ves? Hola Ya no Mientras Se está haciendo La matanza Del borrego Pues ya estamos preparando Lo que va a ser el ixtamal Para la masita Este es un maíz Que nosotros cultivamos En casa Que es también Sin químicos Es la forma De como se va a preparar Lleva un proceso Aproximadamente De media hora Para Pues justamente Para que se Enlizamalice Y podamos nosotros Lavarlo Y Y Y molerlo ¿Cal se le echó? Sí ¿Para qué? Para nixtamalizar el maíz Y se pueda Este Limpiar La cascarita Y Y después Moler Eso tiene que hervir Como Una media hora Bien Pues esta es la lavada De la De las tripitas De lo que será El consomé De menudo Muy rico Por cierto Pues tenemos que Lavarlo muy bien Con Con cal Justamente Para que se Limpie Esto Tiene que quedar Bien blanquito Y Esto se va a cocinar Junto con Con la masita Para Que mañana Puedan disfrutar De Enlizamalice El ajíaco Y ahorita Esperamos Un ratito Y esto Es justamente El Lavado De De tripita Buenas noches Pues después De esta Espera De cuatro horas Pues ya estamos Aquí nuevamente Augusto Para Para Mostrarte La Penúltima Fase De lo que es El proceso De la barbacoa Bien Pues en este momento Estamos Haciendo el cocimiento De las pencas Pencas de maguey Que van a ir Sobre las piedras Y pues esto Ayuda Para que no se nos Queme la La barbacoa Bien Pues este Acá tenemos La olla Del consomé El consomé Que vamos a disfrutar El día de mañana Que son las Víceras Del borrego Esto pues no lleva Más que el puro Jugo De la carne De este lado Tenemos una Masa blanca Que es de olla Esta masita Pues no lleva Obviamente Chile Solamente lleva Pues agüita Sal Y los gorditos Del mismo borrego Y por supuesto De este lado Tenemos La masa Roja Esta es la Masita roja Y a esta Si le agregamos Chile guajillo Que fue previamente Remojado Y molido Para que le de El sabor Que necesitamos Sin embargo Pues este es El ingrediente Principal a gusto Que es la Hoja de aguacate La hoja de aguacate Se la agregamos A ambas Hoyas Porque esto Va a ser El sabor Tan peculiar Que tiene La masa De olla Y que justamente Se trata De De eso De saborear También nuestras Nuestras plantas La La medicina El sabor Que le da Pues esta El jugo De la carne Que cae Sobre ella Bien Pues ahora Si vamos A pasar Al proceso De tapar El horno Y de esto Vamos a poner Cozomel bien pues ahora vamos a estamos procediendo a poner las ollas para esto pues hacemos huequitos para que las piedras no nos rompan nuestra olla que son de barro de la comunidad de Santa María Poquila y justamente eso es lo que le da el sabor al caldo y a la masa hacerlo en olla de barro algo importante es que agregamos lo que es el hígado lleva el corazoncito, el bofe esto se lo agregamos a la masita roja para darle todavía más sabor y ahora si ya puestas nuestras ollas ya colocado todo el consomé la masita de olla vamos a colocar las pencas las pencas de maguey deben de ir sobre las piedras bien cubiertito para que nos permitan poner la carne y la penca de maguey pues le da el sabor tan peculiar que tiene esta planta como ven pues es un consumo local todo esto se adquiere en nuestras comunidades y de hecho esto es un derivado de la producción de pulque cuando un maguey deja de producir aprovechamos la planta la hoja tiene que ir bien cubiertito para que también no se nos quemen nuestros este nuestra carne y sobre la penca que va a ser nuestra nuestra masita de penca que ya pues muy pocos la hacemos también lleva su hoja de aguacate y ahora si vamos a poner la carne vamos a poner nuestro borreguito sobre la masita para que caiga el sabor que quede cubiertita nuestra masa para que le caiga todo el juguito y bueno pues aquí está la prueba de que es un borrego sus respectivas patitas y ahora si vamos a cubrir con los petates bien pues ahora vamos a cubrir con el petate que está hecho de palma y esto le va a dar todavía un sabor más agradable de sabor a palma cubrimos nuestras ollas acuérdense que el petate es una herramienta sagrada que ocupaban nuestros ancestros para para dormir para descansar para parir y nosotros pues lo ocupamos para cubrir nuestra barbacoa y pueda adquirir ese sabor a tierra a palma estos petates nos pueden durar hasta tres años dos años sin exagerar pero duran mucho para cubrir nuestra barbacoa y pues bueno es este pues es un elemento como todos bien importante porque con esto guarda el vapor como ven este ya está a punto de jubilarse bueno aproximadamente lleva entre 10 y 11 petates para cubrir bien y nos cercioramos antes de poner la tierra que no nos haya faltado nada y ahora sí vamos a a cubrir empezamos por las orillas para ir guardando el vapor y después nos vamos hacia arriba hasta cubrirlo todo voy a traer otra parte por favor por instante no 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 y bien pues ya está listo ya está listo nuestro horno bien cubierto con sus petajes su tierra y bueno lo que sigue es pues esperar 8 horas 8 horas de de cocimiento para que el día de mañana ya lo podamos abrir y puedan ustedes ver pues ya una barbacoa con su respectiva masita bien preparada hecha de manera artesanal hecha con amor con mucho respeto y bueno los abuelos después de que ya enterraban al muertito pues agradecían por este día de trabajo de pues de ayuda mutua porque lo hacemos un equipo que es mi padre el señor Antonio Palacios quien me heredó este conocimiento pues acá este Manuelito que nos apoya también en el trabajo y sobre todo pues gracias a Augusto por esta grabación por ser testigo y por ser parte de este trabajo que hacemos de generación en generación la familia Palacios y bueno pues honrando a nuestras ancestras y ancestros le ponemos una cruz para bendecir y sobre todo para pedir que se cueza que tengamos buena mano y que mañana podamos estar saboreando pues esta rica barbacoa muchas gracias y los esperamos mañana para la apertura de nuestro horno que tal amigos pues bien ya es otro día ya estamos en otro día el día de ayer estábamos grabando precisamente le estaban echando los petates le estaban echando las pencas del maguey que es lo que le da el sabor y por último la tierra el día de hoy pues ya Mari se adelantó quitó toda la tierra y ahorita pues lo único que sigue es quitar los metates las pencas y ahora si a ver que tal quedó la carne muy buenas tardes les damos la bienvenida ya vamos a entregar esta barbacoa pues para un hermano Augusto Robles y bueno vamos a proceder ahorita a destapar el horno y pues yo quisiera que a través de la cámara sientan los sabores los olores de lo que nos da las pencas de maguey el petate la tierra la tierra sagrada y todo lo que hacemos que es con mucho amor entonces vamos a a destapar que es Bien, pues esto es lo que les mostramos el equipo del Tiaguis Comunitario Mixteco. Esto es lo que nosotros sabemos hacer desde hace muchas generaciones. Y les queremos mostrar que después de tener el horno 8, bueno, fueron 9 horas de cocimiento, les mostramos lo que van a disfrutar ahora en la fiesta, porque es una fiesta, el disfrute, el degustar esta barbacoa. Y te lo ofrecemos de muchísimo corazón, Augusto Robles, porque sabemos que te lo mereces y ojalá te guste lo que nosotros hacemos y le guste a la gente lo que nosotros preparamos con mucho amor y con mucho respeto para ustedes. También te quiero comentar que después de sacar todo lo que es la masita blanca, la roja, la de penca, pues también te quiero comentar, Augusto, que nosotros después de entregar esto, utilizamos los excedentes. Los excedentes que son las pencas de maguey, por cierto, están calientísimas. Esto nosotros lo hacemos con posta y también pues cernimos, tamizamos lo que es la ceniza, el carbón, lo separamos para hacer un abono, un abono que se llama Bokashi y esto lo hacemos nosotros para dar una nueva vida. Y una nueva vida es empezar a hacer, a regenerar un suelo. Todo esto que ustedes ven acá, nosotros lo volvemos a ser materia, lo regresamos al suelo para que volvamos a producir. ¿Y qué volvemos a producir? Pues más maguey, árboles maderables, árboles frutales y sobre todo vida. Entonces, el objetivo del Tiaguis Comunitario Mixteco es que aquí no se acaba la vida, empieza una vida nueva. Entonces, los esperamos para que ustedes puedan venir y conocer todo lo que hacemos aquí en el colectivo del Tiaguis Comunitario Mixteco. Un saludo con amor, con mucho respeto y pues bueno, pues vamos a proceder para entregarte a ti, mi hermano, esto que hicimos con mucho amor. ¿Con esas mismas pelcas se tapa? Sí, para que concedo el sabor. Y el caldo. Ahí está. Listo. Listo. Buenas tardes, pues esta es la entrega, la etapa final de la barbacoa que le ofrecimos a Augusto Robles de Semblanza Oaxaqueña. Y bueno, pues aquí le estamos entregando todo lo que es la masita blanca, la masita roja, la masita de penca y su respectiva barbacoa. Quiero decirles que esta es una barbacoa, podemos llamarla orgánica, pero nosotros preferimos decirle natural, criolla. Y eso es lo que te venimos a ofrecer hoy a gusto y sobre todo para toda la población. Esto es lo que tenemos que consumir, carne natural, carne del campo y sobre todo con estos colores, con estos matices. Y no dejen de consumir local, compren a los productores de acá, de nuestra región, el maíz, los borreguitos que se han criado aquí en nuestra región. Bueno, pues yo con mucho gusto te entrego esto, Augusto, y ojalá que mucha gente se interese por conocer nuestra tradición, nuestra cultura. La barbacoa tradicional de Tlaxiaco se hace de forma artesanal, es un arte, no lo dejemos perder. Y si muchas más personas lo quieren replicar y quieren seguir haciéndolo, es mejor. La transmisión de los conocimientos, de los saberes, hay que llevarlo a todas nuestras generaciones, a todas las personas que puedan degustarlo. Un saludo muy afectuoso, con mucho respeto. Yo me despido, mi nombre es Marisol Palacios Reyes del Tianguis Comunitario Mixteco. Esto es la barbacoa artesanal del Tianguis Comunitario Mixteco. ¡Suscríbete al canal!